Chambians, el día de hoy nos vamos a Machu Picchu Esto es súper emocionante mi chambi A nosotros nos recomendaron que vayamos en un tren que tiene como que una vista 360 Tiene ventanales acá por la vista y ventanales en el techo Nos acabaron de invitar como a un lugar que se llama el coche observatorio Dentro del tren, que es como un bar donde puedes tomar un traguito, música Pero es pasando hacia otro tipo de vagón ¡Ay, qué bonito! ¡Vean esta locura! Esto es maravilloso No se imaginan la calidad de emoción que uno siente Escucha música folclórica Mientras que tú ves los paisajes que van pasando de la montaña El río ¡Bum! 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 Nos acabamos de pedir una cusqueña Esta es la cerveza oficial de Perú ¡Salud! Creo que esto, realmente esto está cada vez mejor Estamos tomando cusqueña Yendo a Machu Picchu En el tren Perú Rail ¿Qué más le puedo pedir a la vida? También tiene sus servicios de snacks que te incluyen el boleto de de coca Chocolatito, papitas, quinoa Pero no creo que les encanta de quinoa En todo el menú de nuestra travesía nos han ofrecido quinoa Hay un dulce de coca Después de prácticamente un viaje de una hora en promedio Te dejan en Machu Picchu, un pueblo Que prácticamente creo que se llama también Aguascalientes Bienvenidos a Machu Picchu Ya nos encontramos en Machu Picchu, pueblo Pero muchos lo conocemos como Aguascalientes Desde acá hasta la cima, 25 minutos El tour dentro de la ciudadela va a ser de dos horas a dos horas y media Así es que cuanto más ligero, mejor la experiencia Aquí ustedes prácticamente pueden salir hacia Machu Picchu Tienen que tomar un bus Pero todo esto ya se planifica Porque prácticamente todo ya es planificado ahora Que nosotros Del guía, del mejor guía del Cusco Soy el licenciado Horacio Rodríguez A ver Dos veces premio Quente El mejor guía del Cusco Y verán la maravilla de Machu Picchu Muchísimas gracias Existen boletos que tienen horarios controlados y horarios libres Nosotros compramos como el horario libre Porque ahí tranquilamente en el caso que te atrases Ya puedes ir a cualquier otro bus ¿Usted sí me sigue? Claro que sí Pero peruana Silvia, cusqueña, peruana Ay, qué gusto, qué chévere Yo feliz Hay personas de todas las partes del mundo Pero algo que creo que les debería interesar a muchas personas Es que ahora ustedes deben comprar por circuitos Hay como que un circuito en la parte de abajo Circuito en la parte de arriba Circuito completo El completo es el que más rápido se acaba Si ustedes pueden aprovechar Y pueden comprar con anticipación Ahí sí no van a tener ese problema Yo lo tuve Me tocó comprar el 4 que es en la parte de abajo No sé si compré bien Pero aún así Estamos en Ciudad Sagrada de Machu Picchu Y pues ya para mí estar aquí ya es un lograzo Wow, estamos por ingresar a la yacta de Machu Picchu Bienvenidos a Machu Picchu Bienvenidos a una de las 7 maravillas Prácticamente se puede apreciar toda la ciudadela de Machu Picchu Wow, no lo puedo creer Llegamos a Machu Picchu Qué emoción, qué alegría Es impresionante conocer cómo esta clase de civilización Construyó todo esto en la punta de una montaña Machu Picchu es considerado una de las 7 maravillas del mundo Porque en un 80% está conservado original Que si se ponen a pensar Siempre es la típica pregunta de cómo lo construyeron En la punta de la montaña Donde ni siquiera había toda la tecnología que tenemos actualmente Y principalmente por qué se extinguió este imperio impresionante que es el Inca Al ver todo esto No sé si ustedes entran en la magnitud de todo lo hermoso que es Esto también era como un centro de intercambio de comercio Tanto para Ecuador Y aquí llegaban los Incas Aquí a Perú Y de ahí se extendía por diversas partes por los canales de comercio Un dato súper interesante de todo esto Es que aquí se estableció como que un centro de investigación Tanto agrícola, religioso y astronómico Aquí lo único que ustedes van a ver son construcciones de la alta sociedad en ese tiempo Porque el pueblo realmente es donde estaba más abajo Y por eso eso ya no se conserva Este es el lugar que se conserva en un detalle impresionante Todo lo que ustedes ven acá es el sector agrícola Donde prácticamente los Incas lo utilizaban para el sembrío de papas, quinoa, maíz Todo lo que conlleva la pamba mesa Bueno, para el Ecuador Una de las razones por qué ellos se establecen Es que ya en Machu Picchu tenían uno de los elementos principales Que es la agua Tenemos acá 16 fuentes de agua Desde la parte de arriba hasta la parte de abajo Tenemos fuentes donde ellos se venían a abastecer de agua Y toda el agua que nosotros llegamos a ver Lo trajeron desde la montaña de Machu Picchu En la montaña de Machu Picchu no teníamos nevados, no teníamos lagunas Teníamos pequeños manantiales que se traía a un canal principal Y luego se distribuía en estas 16 fuentes de agua Entonces el agua es uno de los elementos principales para que ellos se establezcan Los Incas eran tan inteligentes que prácticamente como ellos no tenían reloj No sabían qué fecha era Siempre se basaban en la posición del sol Y ellos obviamente por eso mucha parte de Latinoamérica conoce a Linti Raimi Como el 21 de junio Y los Incas ya lo tenían bien pensado Porque prácticamente en la parte de acá que está a mi izquierda En la parte de allá se fijaban a través de una ventana el solsticio de verano 21 de diciembre Y en la parte de acá el solsticio de invierno Al solsticio de invierno que es de Linti Raimi hacia el Templo del Sol Con respecto a la piedra ustedes van a ver en ciertas partes una perfección bien pulida Y en otros lados van a ver como simplemente puestas las rocas ¿Y eso qué significa? Primero observamos en la parte de atrás lo que son los muros perfectos Que están unificadas piedra con piedra Prácticamente esas construcciones solamente se ven en lugares importantes Podrían ser templos o accesos principales En cambio acá tenemos un muro más simple Que las piedras no están pulidas Están unidos con mortero de barro Entonces que viene a ser un muro simple para lugares de uso común Podrían ser lugares de descanso, almacenes Tú ya ves una piedra bien pulida Seguramente es un lugar muy pero muy importante No sé si se fijan en el detalle Esto no está para nada reconstruido Es todo el detalle Prácticamente la línea recta Incluso hasta el suelo Que hay varios templos que están construidos sobre roca Y todo esto se siente una energía pura pura Y mira esas llamitas ya acostadas Para rascarles la panza Si quieres conocer a profundidad Machu Picchu Asegúrate de investigar bien Y comprar los boletos en el Ministerio de Cultura de Perú Que ahí te van a explicar absolutamente todo Qué circuitos ustedes normalmente van a conocer Y pues si quieres con mucha, mucha anticipación La montaña de allá Esa Huayna Picchu Que no la vamos a poder ver en esa ocasión Pero ahí sí, prepárate y sé muy deportivo en eso Porque te vi en una caminata súper larga Mi querido y amado Raimito No podía perderse de esta experiencia Y me imagino que ustedes ya lo extrañaron Así que en Machu Picchu Estás al frente de una de las civilizaciones Más importantes del mundo Que incluso el camino que nosotros cogimos Para llegar acá Es una construcción moderna Porque no sé si ustedes se pueden fijar En la parte de atrás de la montaña Hay un camino pequeño Que actualmente se lo utiliza como el Inca Trail O el Camino del Inca Que es una caminata de 4 días y 3 noches Valdría la pena hacerla alguna vez Pero si ustedes se ponen a pensar Todo esto es roca Había muy poca tierra Entonces en ese tiempo Traer toda la tierra Para justamente armar todas estas estructuras Para los cultivos Debe haber sido Teniendo solamente ese camino Porque Machu Picchu es la punta de una montaña Y acceder acá Es muy complicado Sin ese camino Cuando hablamos de los Incas Tenemos que tener en cuenta Que era una sociedad Que no tenía escritura Si se ponen a pensar En ese tiempo Prácticamente Todo era moderno A su estilo No se tiene un registro exacto De cuando fue construido Pero aproximadamente Fue 1400 1400, 1420 Y todo esto se presume Que duró 100 años en construcción Gracias a Pachacútec Que es el noveno Inca El más importante Inca Que existió en la historia Así como el Champ Es el más importante Champ Que existió en toda la historia Venir acá mi Champ Te llena realmente de energía No solamente busques la foto Y ven dispuesto a aprender Todo lo que representa La civilización Inca Para el mundo Es simplemente mágico Pero todo eso te llena de inspiración Para sentirte muchísimo más orgulloso De ser latinoamericano Y especialmente peruano Ahora sí A la típica foto Sí, es que no nos podemos ir sin eso Lo mágico de todo esto Es que te pones a pensar Cómo en ese tiempo Construyeron en un pico de la montaña Y que literalmente está al filo Al filo Y su construcción es perfecta Toda esta clase de cosas Te llenan de historia Que a mí me hicieron odiar Historia en el colegio Pero esta ocasión Para mí sí es mucho más importante Estos son los momentos más importantes Que he tenido en mi vida Al ver esto en punta de la montaña No se imaginan la calidad de inspiración Que estoy sintiendo ahorita Y aquí entiendes la perspectiva Del por qué Somos un pueblo duro Somos un pueblo increíble Y somos un pueblo que vale la pena Que nos respeten en todo lado Esta es la clara representación De lo importante que fueron los incas En nuestra civilización Sorprendentemente Este es el único espacio Que no fue colonizado O invadido por los españoles Esa es una de las razones Por la que esto sigue siendo Una maravilla Porque a la final No intervinieron Y no regularizaron No hicieron absolutamente nada Con los latinos Por esa razón Es una de las maravillas Más impresionantes Que tiene el mundo Machu Picchu Al ser un lugar sagrado Lo tienes que tomar en serio Dale el respeto Que se merece Porque tal cual Es como ir a la iglesia Porque esto Al ser lugar sagrado El mayor respeto posible Machu Picchu Todavía no me explico Cómo llegaron allá O sea Sin estudios Sin preparación Sin nada Que todo sea perfecto ¿Cómo? ¿Cómo? Y tú siguiendo Envidiando a los egipcios Envidia a los incas Qué chévere Hay un restaurante Justo saliendo aquí Dice que es buffet Uff Nosotros no vamos a desaprovechar La oportunidad Machu Picchu Buffet por aquí Buffet por acá Mmm Qué rico Creo que la comida peruana Siempre ha sido una institución Gracias a muchos chefs Y créanme Me encantaría hacer un video Específicamente De lo que representa La comida peruana Para Latinoamérica Y para el mundo Pero en esta ocasión Voy a comer Nos acabaron de decir Que Gregorio Es un experto En comida peruana Y qué honor aquí Grabar acá Me llamo Gregorio Ecuador Salud Ecuador Hermanos ecuatorianos Qué me recomienda el chef Yo le recomiendo ceviche Se lo preparo ahorita Acá tenemos sushi de quinoa De quinoa Sushi de quinoa A los peruanos les gusta mucho La quinoa Qué loco Me encanta Me encanta Creo que este video No podría terminar mejor Sin mi cevichito peruano Sin mi pisco sour Y mi buena chicha morada Me encantaría hacer un video Completo de gastronomía ecuatoriana Esto es la esencia de Perú Próximamente un videito Solamente de comidas peruanas Como siempre Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!